Buenas, flippies, ¿qué tal? Bueno, vamos a darle un poco de matraca a lo que viene a ser este juego, Warhammer Quest, difícil, porque ya sabéis, me gusta difícil. Vamos a avanzar a ver qué tal, vamos a intentar hacer una misión roja de las difíciles, digamos de las de la historia, vamos a ver el mercado. Bueno, 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 no se sabe qué comprar, o una pierna, vamos a comprarla, salchichas, nueve de fortaleza, cuchillo, cuchillo, cinco, nueve. Bueno, vamos a dejarlo así, vamos a darle atrás, vamos a salir de aventuras, y a ver qué tal. No hay nada, bueno, como ya descubrimos un nuevo asentamiento, vamos a ir a ver qué nos traen por aquí en Gurtbad. Bueno, es una capital de Stirland, provincia más pobre del imperio, sin embargo, ya sabéis, si queréis, pausad. Así que no es ninguna sorpresa cuando llegan las puertas de la guerrera, una Stirland, frente a... Misudio, mi violadora, ciudad más enemigada en el imperio, nos quedan más ciudadanos, 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 rudos y violentos como vosotros. Bueno, pues, aquí todo el mundo quiere que le hagamos cosas. Vamos a ver en este mercado qué hay. Joder. Algo caro, ¿no? Para nosotros. Taca de plata, ¿esto qué es? Diez de daño. Provoca más daño con herida de aturdir. Uf, interesante, pero ¿esto quién lo puede llevar? Voy a probarlo, voy a comprar una. Pero quizás sea... A ver quién puede llevar esto. Efectivamente. Pero el nuestro nadie, así me parecía a mí todo tan bonito. Esta es la mierda que ya comenté de... De los putos juegos estos. De tener que comprar las cositas, ¿sabes? Decir, no. Decidame un juego completo, no para gastar dinero después. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Vamos a hacer lo que podamos ya que... Ya que la mierda de la nueva generación pues no deja... No deja lugar a otra cosa. Bueno. Vamos a salir de aventura, a ver si... Si puede ser. Vamos a... Intentarlo. Aunque solo tengo dos de nivel 3. Porque murieron. Pero bueno, vamos a intentar pasarla. Espero que no sea muy, muy, muy complicado. Bueno. Vamos a batallar. Parece que... El tamaño no importa. Lo ha pedido a tu grupo de recuperar las votos, el prestigio, tal. Creo que ya con la primera convertirse. Te va a ganar, tal. Vale. Fallos políticos. Bueno, pues como en todos los países, como hoy en día. Vamos a entrar ya. Vale. Esperemos que no se nos ponga muy cuesta arriba. Porque la verdad es que... Que el juego está siendo... Está siendo difícil. Está difícil. Valga la redundancia, pero... Está siendo difícil. Difícil, difícil. Es decir, lo que viene a ser... Que te aparece una oleada, otra oleada, otra horda, otra horda... Y así. ¿Sabes? Y así una tras otra. Vamos a intentar subir de nivel los que... Los que están bajo de nivel. Que maten ellos mucho. A estos facilillos. Y... Ahora... Vamos... Más adelante con los... Joder, tío. No entiendo por qué me falla tanto el nota este, tío. Es que... Está cicladísimo. Está a nivel 3, además. Y no mata ni al arco iris, ¿sabes? No lo entiendo. Muy bien. Joder. Joder. Muy bien. Venga. Pues nada. Esperar a ver qué quiere hacer con nosotros... Las ranas. Uh, las ranas. La rata. Venga, anda. Vale. Era de esperar. Venga. No, voy a darle primero con este, que es el que bajó de nivel. A ver si lo quiero matar. Y así lo subo. Vale, pues no quiere. Nadie quiere matar a esta araña. Muy bien. Es decir, me encanta. Vamos a ver si esta vez le apetecen. Muy bien. Muy bien. Venga, avancemos. Y... Vamos a entrar ya. Entramos con este, a ver si... No hay nada cerca. Muy bien. Vale. Vamos a intentar matar a los arqueros. Vale. Aunque sea matar a uno. Vale. Vale. Bien. Bueno, pues ahora... Bueno, ahora viene la película. A ver qué quiere hacer con nosotros. Nos pega un buen viaje. Lo bueno es que si este falla... Vale. Perfecto. Ahora tenemos que ver los arqueros. Bloquea. Seis. Y... Bloquea, por favor. Bien. Vale. Eh. Vale. Vamos a ver si... Se comporta. No se comporta. Y el mago... Tampoco se comporta. Es decir... Malamente. Vale. Vale. Sigue sin dejarme. Joder, tío. Bueno, pues me voy a mover aquí para... Dejar... Al colega... Para que... Ataque. Pero que tampoco... Que tampoco hace su función. Vamos. Aquí... Lo que viene a ser... Lo que viene a ser fallar. A muerte. Vamos. Que no... Que no hace nada. No hace nada. Joder, tío. Voy a abrir hueco. Pero vamos. Joder, tío. De verdad. Que y yo... Tampoco... Es que si es normal. Si fallamos siete veces... Es decir... Es que... Y ahora me lo mata. Es que encima... Que claro, tío. Es que si me mata. Mátalo, ¿no? Cojones. Y ahora vamos a rezar porque este enano quiere hacer de las suyas. Tampoco... 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 Básicamente, sí. Me encanta la naturalidad... O lo que tú lo quieras llamar. Pero yo... Ya está bien, ¿no? Más que nada ya está bien. Vamos. La niebla de curación. Oh, lo más grande. Vamos. Vamos, ya os digo yo que no... Que no llegamos al final. Vale, aquí todos tienen arcos. Todos tienen arcos. Entonces, bueno... Esperamos que... A ver... Vale, este... Venga, hombre. Me lo imaginaba, tío. Es que... Es que es horroroso, tío. Es que de verdad... Es que es horroroso. Lo imaginaba... Es que es horroroso, tío. Es que es horroroso, tío. Es que es horroroso. Mucho no saludo. Eres que no saludo... Opa... Es hourlos, tío. Es horroroso. Es hora de ver. Es horroroso. Hala de madras. Opa... Cabeza. Es horroroso. Es horroroso. Nos van a matar. Es decir, nos van a matar. ¿Por qué? Porque son todos arqueros. ¿Por qué? Porque quien más quien menos todos de atrás nos van a endiñar. Así que, venga. Estamos teniendo suerte, pero alguno nos dará. Ya veis, siete. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Bien. Casi nada. 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 Tal Ahí Y bueno, vamos a intentar buscarlo Y rezar para que Le dé un ataque como se merece Bien Vale Puede volver o atacar Es el más fuerte que tengo Espero que, bueno, que no lo mate Venga, vamos Voy a separarme Voy a atacar con flecha Y voy a atacarme Con él Bueno Hay que Arriesgar Bien, señores Bien Sufrimiento, sufrimiento Tengo el corazón aquí Muertas de herpes Tardan unos cuantos minutos Tienes que bajarse De forma de la bota Los monstruos Los guerreros salen de la mamorra Que trabajito Señores Que trabajito Hay que hacer misiones blancas Lo malo de las misiones blancas No todas son fáciles Es que no entiendo Antes Antes Cuando no estaba grabando He hecho una misión blanca Que me han matado a dos Me han matado a La COI Y a Aquí me han matado a la COI Y me han matado a Alrick Y la verdad Que es que no entiendo Es decir Ha sido alucinante Muchos orcos Muchas historias Y venga a aparecer Y venga a aparecer Y venga a aparecer La verdad que es un poco Descomunal En fin Esto es lo que tiene La aleatoriedad De De esto ¿Venderá las botas A este hombre? Bueno Pues vamos a leer bien Porque Como vimos al principio Con el hombre del lauz Pues le dimos eso Y tal Y nos la jugó Entonces bueno A lo largo del día Un hombre vestido Con atuendo factuoso Y una pose concediente Que sin duda indica Que es otro miembro De una vez Espera El hombre No está solo Lo flanquea al menos Veinte guardias Con espadas afiladas Y vestido con los mismos colores Que el noble Se mueve como si no existiera Nadie más El solero Tenéis algo que yo deseo Pagaré el doble De lo que De lo que Se ha ofrecido Bueno Pues Le vendemos las botas No se las vendemos Esto Un poco A placer No se lo voy a vender El hombre sonríe ¿Sabéis? Admiro vuestro valor No solo por deshacer Una oferta mucho mejor Que la que tenéis Sino por haberlo Por hacerlo cuando Estéis claramente en inferioridad No tengo más Que ordenar vuestra muerte Y quitaros las botas Entonces reflexiona Cuando los guerreros Se coloquen ahí Conscientemente En posibilidad de combate No, hoy no Tendré que usar otros medios Dice como si hablo Ahora va así Si nos mata Puede actuar Tal No puede llevar a cabo Di, 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 di Bueno Pues le hemos echado huevos Hemos recibido 250 Hubieros también Haber recibido el doble Pero quizás Pues bueno Pues no hubiéramos tenido Y aquí tenemos Una cuarta misión De Stirland Vamos a viajar Vamos a ver Que hay por ahí A medida que los guerreros Se aproximan a la puerta Tal Frank de la guardia No dice nada Simplemente caen Alinean Aventureros Guían Vale La puerta Ya os digo Pausadlo Si queréis leerlo Vale Perfecto Contar a los tontos Bueno Antes vamos a ver Si hay la posibilidad De subir algo Vale Si ya cuesta 1000 Es decir Dentro de nada Pues en fin De aquella manera Golpe reflejo El bárbaro es capaz de realizar Un ataque inmediato Contra cualquier enemigo Que le sorprenda Debe quedarse Al menos Un ataque cuerpo a cuerpo Restante Perfecto Pues vamos a ver Mercado Guardabrazos Y nada Mucha tela Poco dinero Vamos al mercado De nuevo Vamos a vender Se vende rubí Se vende Se vende Se vende Y No queda nada más Bueno Pues nada Esto es todo amigos El nivel recomendado 4 Es decir Habrá que hacer Habrá que hacer Mazmorras ahora Blancas Que la haré por mi cuenta Para ir subiendo al personaje Para el próximo vídeo Tenerlo subidos Y poder Liarla Es decir Poder darle caña Vale Pues nada Flipis Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Bye Bye